El equipo de Béisbol Toros de Tijuana tiene un nuevo jugador. Se trata de Ricardo Rincón, quien será uno de los pitchers del equipo. El nuevo toro es reconocido por haber jugado en las grandes ligas con los Mets, los Cardenales, los Atléticos, los Indios y los Piratas, donde continúa siendo el último pitcher que ha lanzado un juego sin giro. Más que nada hacer un buen trabajo con el equipo, seguir manteniendo así como está. Yo creo que el equipo está en los primeros lugares. Yo creo que es muy motivante venir a pichar aquí con un equipo así y más que nada con una organización como lo estamos viendo. Yo creo que es una organización bastante buena y eso es lo que me motiva a seguir jugando. Ricardo Rincón inició su carrera como jardinero derecho para después colocarse como un excelente lanzador. Dentro del equipo de Toros, compartirá terreno con Alejandro Ríos, Iván Gamero, Oscar Lemus, Iván Brito, entre otros. Rápidamente se consolidó como un gran lanzador. El relevo corto fue encerrador por varios años de Unión Laguna. El equipo de Toros de Tijuana continúa en primer lugar de la Liga Norte de México, seguido por los Aguiluchos de Mexicali. En próximas fechas, en TV Tijuana tendremos una excelente promoción para los papás en su día. Deben estar muy pendientes de nuestra programación, ya que podrán ganar la entrada a palco del Estadio de Toros, así como una deliciosa comida en un reconocido restaurante de la ciudad. Informaron para TV Tijuana con imágenes de Juan Mora y Diana Beltrán.